hola qué tal muchas gracias por visitar el canal sean bienvenidos a chala tv recuerda suscribirte si no lo has hecho activa la campanita y dale me gusta a este vídeo para que youtube lo recomiende a más personas el ex presidente de la república dominicana danilo medina dijo este domingo que está consciente de la difícil situación que enfrentan las familias dominicanas que reclaman soluciones al actual gobierno aseguró que el prm encabezado por luis abinader no quieren que miren para atrás para que no sepan qué precios de los alimentos estaban más baratos el presidente de la república le pide a la gente no mirar atrás pero cuando el presente es incierto y el futuro se ve borroso y sin esperanza el pueblo busca certidumbre en el pasado el contraste se vuelve obligatorio si bien cuando fuimos gobierno el país tampoco era perfecto es innegable que nos manteníamos avanzando de manera firme sin descansar y sin retroceder poco a poco estábamos superando los problemas históricos del país hoy no quieren que miren para atrás y recuerden al país en el que semana tras semana se inauguraban escuelas carreteras hospitales y viviendas no quieren que recuerden los precios de la canasta básica de hace dos años y la producción nacional de alimento que nos hizo prácticamente autosuficientes no quieren que recuerden que habíamos eliminado los odiosos apagones en todo el territorio nacional no quieren no quieren que recuerden que las farmacias del pueblo estaban abastecidas y que el programa de medicamento de medicamento de alto costo estaba vigente para las personas de clase media y pobres que necesitaban el apoyo del gobierno para que sus familiares no murieran en la ruina tampoco quieren que recuerden que nuestros campos estaban sembrados no quieren que miren para atrás y recuerden a la república dominicana en la que se creaban más de 125 mil empleos al año en la que cientos de miles de familias salieron de la pobreza no quieren que recuerde que se puede gobernar de otra forma apoyando a la gente cuando más lo necesita llevando ingresos alimentación a las familias aún en los momentos más duros de la pandemia ese es el miedo que tienen por eso no quieren que miren para atrás pues yo les invito para que si miremos atrás para que no se nos olvide nada de todo esto para que no se olvide que hay una forma distinta de hacer las cosas en la que el gobierno sirve al pueblo y no a los intereses de unos pocos